Muy buenas chicas, chicos, soy J.M.G. y estamos en el cuarto episodio de esta nueva serie Así que chicos, sigo con mi Mercedes, no tengo dinero para comprar otro vehículo, tengo 19.638 euros Y bueno, vamos a localizar una nueva mercancía para transportar En este caso estamos en Zaragoza y nos vamos a desplazar hacia... A ver, un momentito Zaragoza, Zaragoza, Barcelona Barcelona sería un buen... un buen destino de España Vamos a ver si tenemos alguno más No, los demás salen fuera de España Salen además hacia la zona del norte de África Sería aquí Pues yo creo que vamos a coger el viaje, lo que es a... Es que es muy poquito lo que pagan a Barcelona Son 4829 Estos son 12.000 13.000 Creo que vamos a seleccionar esta mercancía y la vamos a transportar Va a ser un viaje un poquito más largo, vamos a salir de la zona donde ya os he dicho que me gustaría estar Que sería la zona de... de España Vamos a salir... bueno, pues no pasa nada Ponemos las luces Eh... pulsa la siguiente tecla para parar el motor, ¿no? No quiero parar el motor Vamos a poner los limpias Está lloviendo bastante Y... nada chicos, vamos a empezar este nuevo viaje Y esperemos ganar dinerito y que no me pillen multas Ni... bueno, ni nada raro, ni accidentes Para ahorrar el máximo de dinero para poder empezar a comprar camiones de mejor calidad Bueno, no de mejor calidad Camiones de más potencia Bueno, la mercancía que tenemos que transportar es justamente de aquí, de esta empresa Que tengo aquí a la derecha La vamos a recoger Y ya directamente salimos en dirección Barcelona Para luego bajar al norte de África Que no sé si pertenece a Marruecos Esta parte donde vamos a ir No lo sé Así que... no lo puedo confirmar Vamos a parar un momentito Seleccionamos la carga Que tenemos marcada Que es esta Me deja cambiar la caja Vamos a seleccionar esta... esta... esta skin Para llevar, pues bueno Pues una skin diferente a la que hemos llevado en este tiempo Aceptamos el trabajo Y ya lo único que tenemos que hacer es enganchar y... irnos Paramos un segundito aquí Vale, vamos a proceder al enganche La puerta se ha cerrado La vamos a tener que abrir ahora mismo Bueno, pues ya una vez que la puerta se termine de abrir Nosotros salimos dirección a la derecha Tenemos que acoger una... me parece que es una autovía Esperamos un segundito que se abra del todo Y bueno chicos, pues deciros Todavía no me han cobrado ni el primer pago Lo que es decir, la primera cuota del primer día Del crédito que pedí para comprar este camión Así que... tiene que estar apuntito, apuntito, apuntito Decaer el... tema de que... tengo que pagar Me coloco en el carril izquierdo Y ya estamos preparados para salir de la ciudad de Zaragoza Y ir directamente pues a Barcelona Que allí cogeremos el ferry Y luego en el tema de... El norte de África ya veremos a ver... Eh... que es lo que tenemos que... Que recorrer Porque no sé si son 300 kilómetros 200, 100... no lo sé, no tengo ni idea Bueno, pues ya empezamos Estamos en carretera Y dejamos atrás la ciudad de Zaragoza Como ya sabéis en el último vídeo Dormí, reposté El camión está preparado para el siguiente viaje Le reparé los... Me parece que me llegó a costar menos de 200... 200 euros La reparación completa de... Neumáticos y que tenía Del último viaje Así que no fue una reparación... Excesivamente cara Por cierto chicos Os voy a poner el otro GPS Porque estoy viendo que este es súper pequeño La verdad es que es chiquitito Sistema GPS que tengo en el camión puesto Que lo puse además en el vídeo anterior No sé No me termina convencer Bueno pues vamos con un Mercedes 320 caballos Ahora cuando salgamos a la autovía Os digo que estamos transportando No lo he visto No me he dado ni cuenta De lo que... De lo que he seleccionado He seleccionado y he dicho Vamos a hacer este viaje Vamos a ver si tiene fuerza el camión Salimos sin ningún tipo de problema No viene ninguno Buah La autovía es que está vacía No viene nadie Y bueno Pues ya directamente Me está marcando el GPS Unos mil kilómetros de distancia Muchísima distancia No creo que sea Un recorrido tan largo Pero bueno Creo que va a ser una muy buena ruta Como habéis visto Todavía no he instalado Lo que es el mod De las luces de seno Y es que he instalado unas Pero no me ha terminado de convencer Se pillan todos los coches Con las mismas luces Y no, no, no Le quita realismo al juego Bueno vamos a ver Que es lo que estoy En este momento Transportando Miel 20 toneladas Vamos a Tiare Empresa Estoques Tengo que llegar antes del jueves Entre las 12 y 7 minutos de la noche A las 6 y 47 de la mañana Del jueves Me van a pagar 12.906 euros Y tengo 32 horas Eh... 33 horitas para llegar También os tengo que decir Que hay que pillar el ferry Esto le va a descontar Unas 10-15 horas seguramente Así que bueno Pues hay que echar en cuenta De ese tiempo Que vamos a estar en el barco Y por lo demás Nada chicos Va genial El tema de la empresa Ya... No sé Voy cogiendo algo de dinero Cuando tenga 100.000 Bueno 100.000 no Cuando tenga unos 90 y... 90 y poco Voy a minorar un poquito Voy a pasar de velocidad Un poquito más Cuando tenga unos 90 y... Poco... Sí Unos 90 y poco Mil euros Le cogeré directamente Y... Intentaré comprar un camión Y tener un empleado Para... No sé Para ir ganando más dinero Ahora mismo Son las 10 de la noche Las 10 y cuarto casi Nos dirigimos a Barcelona De hecho Estoy viendo en el GPS Pequeñito Que vamos a tener que tomar Un derbío Justamente pues A unos 20 kilómetros O así Y ya directamente Cogeremos Supongo que será la autovía Para ir directamente Al puerto de... De Barcelona Os digo De Zaragoza a Barcelona Me parece que no he hecho Nunca ningún viaje De Madrid a Barcelona Sí Y de Valencia a Barcelona Sí he hecho viajes Pero... Eh... Es decir De... De Zaragoza a Barcelona No había ido nunca Por lo menos Creo recordar Que no hice ningún viaje El derbío Le tenemos aquí Ahí lo tenéis Barcelona Pues nada Pues nada A disfrutar De los 922 kilómetros Que nos quedan Y... Seguir ganando dinero Ir mejorando la empresa Comprar empresas Voy a frenar Voy a frenar Que está a 40 Y voy Pasadísimo De velocidad No sé cómo ha bajado Tanto la velocidad Aquí ¿Por qué está tan lenta Aquí la velocidad? No lo entiendo Normalmente estas curvas Suelen ser de 60 Vale Le piso ya a tope Pues no sé por qué Esa curva Se ha puesto a 40 kilómetros Por hora Suelen ser curvas De 60 50 50 como No sé 50 como Como muy bajo De velocidad Pero No sé El límite estaba Extremadamente Por debajo De lo que Yo pienso Que se puede coger la curva A ver el sistema GPS Estamos al lado de Barcelona Pues no sé Vamos a llegar a Barcelona Luego el viaje en ferry Seguramente lleguemos Después del ferry Sobre las No me quiero arriesgar Pero sobre las 8 de la tarde O 9 de la tarde Puede ser Ahora mismo el viaje Le estamos haciendo en miércoles Oh, es que estamos en miércoles Y hay que enreglarlo el jueves Cuidado No, tiene que ser martes Tiene que ser martes Y el calendario Nos está dando abajo Más o menos La entrega aproximada Sería el miércoles Sobre las 4 y media De la tarde Me he hecho Me he hecho ahí un poquito el lío Arriba a la derecha Pone bien clarito Que es martes Son las 11 Las 11 y 11 minutos Me he hecho yo un poquito el lío Ahí Vale, tenemos aquí Un área de descanso Supongo que esta área de descanso Baje por debajo De De la De la autopista Y se meta lo que es Hacia Hacia la gasoñera ¿No? Por lo menos Me la estaba marcando La gasoñera en el otro lado Si os fijáis en el sistema GPS Y que deciros chicos Pues vamos a respetar bastante Las velocidades de la autovía De las carreteras Ya lo sabéis Que desde el primer episodio Todavía no me han puesto Ni una multa Sigo todavía aquí Que puedo decir Que me he librado de todo Y es lo que se trata Al principio De ir ganando dinero Para poder Pues No sé Comprar nuevos camiones Nuevas cosas Si pudiera comprar un Volvo O No sé O un Scania Sería muy buena opción Pero esos camiones Vienen a costar unos 130 140 Así que ya veré Ya veré Ahora de momento Pues nada Me apaño con el Vamos a minorar A 80 Y el mapa Está guapísimo En la versión 1.28 Mirad que cuando le jugué Hace 4 años Os lo dije Que era Uno de mis mapas Favoritos Estaba muy bien hecho Muy bien Construido Y es que ahora Wow Vale La velocidad Tiene que estar A puntito de bajar Pues estos vídeos Normalmente Los voy grabando Los fines de semana Para que lo sepáis No los voy grabando Lo que es decir Día a día Y los fines de semana Suelo grabar Eurotrack Que es cuando más tiempo tengo Me doy así Mis vueltas Mis viajes De hecho El episodio número 3 Lo he terminado hace una hora O así De grabar Y Ahora me invito Pues ya estamos Con el episodio número 4 Para que te caen los vídeos Pues un poquito más rápidos Esto lo digo Por si me decís En los comentarios Oye Pon este mod Pon este mod Pues que sepáis Que por este motivo De que lo estoy haciendo así A lo mejor No he puesto ningún mod Nuevo Que me habéis recomendado Pero el Mercedes Se defiende Este Mercedes Se defiende Con sus 320 caballos Se defiende Muy bien Para Para tirar De 19 toneladas Creo que son 20 20 toneladas De bien Se defiende Pero muy Muy bien Bueno Tomamos dirección Barcelona ya Si siguiéramos Por esta carretera Nos iríamos a Francia Así que Nada Nos vamos directamente A Barcelona Vamos a bajar Despacito Un lagazo No viene nadie No viene nadie Bueno Pues estamos en la ciudad De Barcelona Hemos tardado unos 15 minutos Desde el principio No ha sido mucho Ha sido bastante Bastante rapidito ¿Por qué ha parado Llamaba el destino? Tiaret No se ni a que Pertenece Tiaret Si os digo la verdad Vamos a dejar pasar Este camión Primero Este coche Tenemos que esperar ¿Qué hacen del coche? ¿Pero qué hacen del coche? Ahí parado En mitad de la carretera Madre mía Bueno Pues supongo que El conductor Que se está empezando a cansar Ya va por una La mitad Más o menos Digo yo Que duerma en el ferry Creo recordar Que antes dormía ahí Porque ya sabéis Que en el online Lo tengo desactivado Porque es un Un pequeño coñazo Mirad Ahí tenemos la película De Vol Un poquito de publicidad Hacia Hacia la película Descubrimos Barcelona Primera vez Que estoy aquí Nos colocamos Para entrar ya Lo que es al puerto Y poco más Y poco más deciros Si es que ahora mismo La empresa No os puedo comentar nada Porque no tengo camioneros No tengo Es que no tengo nada Ahora mismo Solamente tengo este camión Y ir ganando dinero Poquito a poco Esta serie Me la pedisteis Uff No sé ni cuánto Me la habéis pedido muchísimo Y desde hace cerca de un año Me lleváis diciendo ¿Por qué no haces una serie Desde el principio Eh Sin Sin trucos Sin nada ¿Vale? Lo estáis viendo Que todos los vídeos Os enseño La cantidad económica Tiene que coincidir Tanto la experiencia Cantidad económica Camiones Y todo lo que tenga Tiene que coincidir Con el vídeo anterior Si no coincide Eso sería Que hubiese Vamos Que le hubiese metido Algún cheto O algo Pero no Va a ser lo que es Serie 100% fiel A como es el juego Sin ningún tipo de truco De hecho No estoy metiendo Mod de camiones Porque quiero estar Con los camiones de fábrica Lo que es decir Los camiones del juego Y luego más adelante Si Lo evolucionaré A meter algún mod Alguna cosilla Meteré un T800 Meteré No sé Camiones chulos Bueno Pues tenemos que bajar Aquí abajo Al gear O al gear Como se llame Le vamos a dar aquí Y ya directamente pues Cuando salgamos en el ferry No sé a qué hora saldremos Yo supo Será de tarde Tirando a noche Mediodía Mira Pues mediodía Pues no está nada mal Hemos llegado a mediodía Tenemos que salir Dirección a la derecha Vale Le he revolucionado ahí un poquito Para que el camión tenga fuerza Para subir En cuarta velocidad Porque si no No sube Vamos Que salimos Un poquito más rectos Bueno Pues nos quedan 259 kilómetros En este mismo momento Así que creo que la ruta Ya la tenemos Básicamente hecha Voy pasado de velocidad Voy a aminorar un poquito A ver si va a haber Un radar por aquí Que no me interesa Para nada Pillar una Una multita ahora Cuanto tiempo hacía Que no he llevado Un camión así Lo que es decir Tan básico Siempre he llevado Camiones Bueno He llevado camiones De baja potencia De bajo caballaje Pero nunca he llevado Lo que es decir Un camión De cabina baja Desde hace Al menos Dos años Fácil Fácil Que no llevo Un camión Un camión básico Lo que es decir Estello De hecho estoy viendo Que aquí tenemos Lo que es una empresa Para comprar Y eso está bastante bien Para tener dinero Lógicamente Si no tienes dinero No la puedes comprar De todas maneras La siguiente empresa Que compre Seguramente Me vaya a Italia Y la compre en Roma Tener una en Madrid Otra en Italia Otra en Grecia Y otra a lo mejor Me interesa En el Cairo Eso para empezar Luego más adelante Ya sabéis Que eso Eso cambia Esta ciudad está bastante chula A ver el ferry Digo el ferry El El barco este El crucero A ver que hace Ha metido ahí un quiebro Pues bueno chicos Deciros Ferbus El mapa Se me está quedando Un poquito pequeño Llevo 10 episodios Nada más que subidos Al canal O 11 Y el mapa Ya es que No es grande Es Alemania Está bien rescalado Pero Tampoco Tienéis Mucho más De lo que No sé No hay mucho Para hacer muchos viajes Digo Hacer muchos viajes Sin repetir el viaje Para el canal Ya sabéis que me gusta Bueno pues cada día Traer un Un nuevo viaje Como os he dicho Hemos dormido en el ferry Ahora mismo estamos despejados Vamos a ir dándole un poquito de gas Me coloco en el carril izquierdo Ya Para tomar el giro Y poquito más que contaros Así que ¿Por qué me han cobrado ya el crédito? Sí Cuando hemos estado en el ferryman Cobra el crédito Abajo del dinero 15.540 Tengo A ver esta subida Bueno Nada Es una subida normal Normal Pero que este camión Vamos a ver si la sube Se viene abajo Mantiene Mantiene Pues se supone Que ahora vamos a pillar Desierto Carretera así Tipo desiértica Y vamos a ver Que tal está El camión mola El camión está bastante Bastante chulo Y aparte de estar Bastante chulo Lo que tiene es Que responde bastante bien Para la potencia Que tiene Luego hay algunos Suscriptores que me dicen Pero corre con el camión Que los camiones No van corriendo Por las carreteras Chicos Que no sé Quien Quien es el flipado Que dice Que los camiones Tienen que ir corriendo Por las carreteras Nunca Nunca vais a ver Un camión Corriendo por las carreteras Vais a verle A lo mejor A 110 Un poquito pasado De velocidad 120 Pero corriendo Ahí a 160 Yo creo Que Que no Bueno Pues salimos De esta ciudad Y nos dirigimos Ya a lo que es decir Ir a Esperad Que voy a mirar Como se llamaba Tiare Siguiente del video Tenemos que tomarlo A la derecha Y esto es lo que os digo Ahora vamos a ir Lo que es En Tema carretera Allá Al fondo Creo que estoy viendo Ya lo que son Dunas De arena Porque yo recuerdo Que esta zona Era bastante De arena A ver Me he metido En el carril Contrario Es difícil Controlar el camión Ya lo sabéis Cuando salís A la cámara Exterior Siempre Se me va Pompelo Por aquí Es mi silla Bueno Ya estamos en la autovía Yo creo que aquí Bueno autovía O carretera A ver que es esto No lo sé Parece una autovía Vale Aguantas ahí En séptima A ver si la semana que viene Puedo hacer un convoy Con vosotros En Eurotrack Estaría muy chulo Pero no voy a llevar Coches pilot Lo voy a hacer Lo que es en el server 3 Ya sabéis que no hay Coches pilot Ahí Si lo hago ahí Directamente Que cada uno Se coja la ruta Porque si no Lleváis la ruta Os vais a perder Vamos a atrever un poquito más Vamos a ir sobre 90 kilómetros por hora Tampoco quiero llevar Los camiones Pasados de velocidad El límite aquí Bueno en España Suele ser Siempre suelen llevar Una chapita En la caja de atrás Pone 90 kilómetros por hora Y es que creo Que no pueden ir a más Creo Mirad ¿Veis lo que os decía? El tema de la arena Es directamente El desierto Donde estamos Pues vamos a llegar Con muchísimo tiempo Adelanto Sobre Las 5 de la tarde Ahora mismo son las 2 Nos quedan 3 horas de viaje Y nada Eso son 10 minutos O así A esta velocidad Unos 10 minutos En un momentito Estamos allí Tema de combustible Vamos Bueno Queda más de medio depósito Así que tiene de sobra Estamos gastando 37,2 litros A los 100 El aceite Bien Todo va correcto Pues nada A llegar hasta el destino No tengo mucho más Que deciros ahora mismo Estas carreteras Me recuerdan muchísimo A unas carreteras Que conducí En ATS En American Y está bastante Bastante chula Ahora ya pasamos A una carretera De dos carriles Bueno Una carretera De doble De doble sentido Así que aquí ya Bueno Es recto totalmente Bajamos la velocidad O subimos No bajamos Bajamos la velocidad Que ha bajado Un poquito más Y le mantenemos ahí A menos que baje la velocidad Porque acabo de ver un cartel Que ponía 70 km por hora Y es que esto es Madre mía Que cola llevo Si llevo por lo menos 10 o 15 coches detrás Pues si tienen prisa Que adelanten Porque este no tira Vamos a ver si En la velocidad Número 10 Y este se pone A adelantar Sin visibilidad En una subida Ahí está Con dos narices Claro que sí Venga El siguiente Que adelante Ahí Sin visibilidad A ver si viene uno De cara Y te la pegas Más de una vez Se han puesto A adelantar Y al final Se han pegado Unas tortas ¿Qué dices tú? Jódete Por adelantar Donde no puedes Vamos Poder adelantar Puede Está permitido Pero Que sin visibilidad No se debería hacer Me adelanta todo el mundo La cosa es que voy Al límite de la carretera A 80 Así que tampoco Tampoco es decir Que vaya despacio Vamos a ver los datos Del viaje Un momentito Vale Me quedan 15 horas Bueno 16 horas Para entregar Llegamos sobradísimos Nos sobra Una burrada De tiempo Estaría bien Que por cada hora Que llegaras Antes de tiempo Te gratificara Te gratificara Con un pequeño Plus Económico No estoy hablando Un plus Muy grande Vale A lo mejor 1000 o 2000 euros Pero Un plus Si el viaje Te van a pagar 13.000 Que te paguen 1000 más Que te paguen 14.000 Eso estaría bien Me siguen adelantando Aquí todos Es que todavía Tengo ahí atrás Si no tengo Unos 10 coches O más Es lo que hay El cambio No tira más Le llevo a tabla Está pisado El acelerador A fondo Un poquito más Ahí El tema del sonido Del motor Es muy bonito El sonido Del Mercedes Es una cosa Que han cambiado Muchísimo Desde que empezó El juego En la versión 1.1 Yo me acuerdo Que El sonido De algunos camiones Sonaban a No sé Muy raro No sonaban a camiones Sonaban como Eh ¿Cómo decirlo? Como muy digital El sonido No era No era un sonido De motor Y ahora suenan A camión Ahora suenan Muy bien Ahí hay un radar Vamos bien de velocidad En esta parte de aquí Siempre ponen los radars Detrás de las señales Eso sí que me he dado cuenta Siempre que he pasado Por estas carreteras Siempre 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 Si ves una señal Y ves otro palo Al lado de la señal Es un radar Esto supuestamente es No sé Refinería no es Es Donde se extrae el petróleo Eso es donde se extrae Y directamente Nosotros ya Tenemos aquí el derbío Nos vamos a meter Ya en el derbío Pero Pero aquí Y hay una carretera Para ir aquí No sé si habrá Alguna mercancía O algo Para poder transportar Porque mirad ¿Veis ese camino? Ese camino Se puede entrar No viene nadie de cara Esta carretera No me suena de nada No la he cogido nunca Venga Venga ahí Adelántame Adelántame Menuda velocidad Lleva el colega Y todavía detrás de mí Viene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis vehículos Vienen detrás mía Bueno Bueno el viaje se termina ya Estamos ya en la ciudad de Tiare Nos faltan 12 kilómetros Para llegar En la entrada Me ha puesto que hay un radar Me lo ha puesto Eso lo garantizo Si no está en la entrada Está Dentro del pueblo Vamos a bajar despacito Mirad que chulo el cantel Ahí con su escudo Y todo Un esto a 100 metros Con una señal de seda Pues parece que no hay radar Eso que es una casa ahí Enterrada En la tierra Supuestamente no Tiene pinta Porque mira Hasta la tienda Está metida Esa tienda Está metida Dentro de De la arena No sé Sé que lo hacen Para que esté Más fresco El interior De la propiedad Pero no sé Exactamente Si tiene algún otro Sentido Lo que es decir Construir debajo De la arena Yo creo que solamente Es por el tema del calor Bueno pues hemos llegado A ver donde hay que dejar El camión Vamos a echar un vistacito Rápido Pues aquí Justamente Bueno chicos Pues no ha sido un viaje Extremadamente largo Pensaba que iba a ser un poquito más De mayor distancia Pero no Ha sido ahí Muy normalito Vamos a hacer la entrega Y no ha estado mal Hemos llegado hasta aquí Hasta esta zona Ahora lógicamente Tengo dos cosas O hago un viaje Y me voy a Madrid O pillo una carga aquí Y voy tirando hacia España Otra vez Así que tengo que hacer algo Para bueno Volver hacia El punto de origen Que era lo que decía Aquí tenéis Miel entregada Entregado Bueno Desde Zaragoza A Tiaret Un poquito de experiencia Nivel 3 Nivel 4 Acabo de subir de nivel Puedo 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 Cargas Vamos a coger más cargas De alto valor Que son las que Bueno Se pagan un poquito más Así que vamos a ver Si podemos ganar Algo de dinero Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Me quedo con 28.446 euros Y Una experiencia De 2.043 puntos Así que Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Este Pedazo de viaje Y nos vemos Adiós Chau Chau